¡Vamos con toda! ¡Vamos! A veces salimos de noche así y es como un guerrilla, ¿no? Es como un tipo inmolándose contra una multinacional. Y es importante decir que ya grabamos este podcast, lo grabamos a la tarde, pero se grabó mal. Y es una lástima porque fue realmente, históricamente, el peor podcast que hicimos en toda la historia. Y yo quería que quede un buen registro de algo tan malo. Pero bueno, no va a poder pasar. A mí me hubiera gustado que haya salido... Primero que desconfíe un poco y no sé si será cierto que se grabó mal, pero al margen... No puedo creer... No, pará, pará, pará. Esto no me gusta que empiece a pasar entre nosotros, que es que vos pienses que yo te estoy mintiendo con que se grabó mal para grabar de vuelta, no es eso. Chepa lo puede confirmar, putié mucho. Se grabó de una manera muy rara, que de hecho tengo miedo que se esté grabando así de vuelta, y el video se cortaba y volvía a empezar en lugares raros. Entonces nunca se podía poner simultáneamente el audio y el video. ¿A quién le importa esto, güey? Por lo único que te creo es que yo sé que para vos la comida es un horario donde no se jode, en la hora en que se come no se trabaja, y yo sé que para vos debe ser difícil estar grabando en un horario que es para la cena, postre, y no andar haciendo contenido. Totalmente. Yo tengo todavía un poco de helado que me quedó el fin de semana, y este era mi momento de comerlo. Y aparte, esto me arruina todo, como a la noche voy a estar más estresado, tengo que editar esto tarde. Va a salir tarde, que para nuestro núcleo duro, querido, es algo que no me gusta. Pero bueno, acá estamos. Sí, habíamos... Uno no sabe cuando vuelve a grabar algo si tiene que repetir cosas, porque para el núcleo duro es nuevo, pero para el con el que estás hablando te mira con cara de, ¿qué? Tengo que fingir que esto es por primera vez. Ya lo sé, gordo. Pero bueno, intentemos tener una charla de dos profesionales que somos sobre nuestras vidas. ¿Cómo estás vos? Bien. Yo había grabado en esta locación porque al tener un piano atrás quería agregarle sonidos a cosas que por ahí no hay palabras que las expliquen. Si había algo que era negativo... Como ahí un clima. Claro. Si era algo muy alegre, ponele, llega la vacuna. Muy bien. Ese es el rango, porque las dos cosas sonaron medio tristonas. No, porque el grave es como lo que cae con peso y lo agudo que suena de manera como alegre puede tener su tono medio macabro, ¿no? Es como un poco, sí, tiene su oscuridad también. Me gusta a mí el recurso del piano, me gusta que innoves. Ya sabés que a mí lo que más me gustan son los cambios y todas las cosas que vos haces para desestructurar el podcast. Pero, no, bueno, porque el viernes habíamos charlado que por ahí la pandemia era una experiencia que no llegábamos a procesar para hablarla, que se nos pide siempre que opinemos, que a veces no tenemos opinión. Y dije, bueno, capaz Nico quiere que hablemos de la coyuntura. O sea, si quiere hablar de Sergio Berni, yo prefiero hacer... Pero, en cambio, si hablamos de algún personaje que nos caiga bien... Ernesto Tenenbaum. Si hablamos de Ernesto Tenenbaum... Ok, bueno, es un recurso del carajo que estamos probando. Pero, más que nada, estamos empezando la semana. Yo quiero intentar empezar la semana poniéndole onda. Intentando. La verdad, es difícil. Está difícil porque es como todo demasiado. Y no hay grandes noticias nuevas hoy. O sea, no es que hay como... Siempre pasan cosas, pero... Sí, pero el fin de semana también uno a veces lo usa para desconectar, ¿viste? Entonces, y fue intenso porque tuvimos la teta, los muertos. Hubo mucha información que dijimos, bueno, me desconecto un poco. Pero esa desconexión a veces también es una noticia, ¿no? Porque uno puede ver un libro copado, puede ver un recital, puede nada, hacer nada. Hay algo que fue como una especie de... Perdón, estoy con un quilombo de cables. Algo que pasó el fin de semana que fue como una especie de bomba periodística que fue de Estados Unidos. Nosotros no estábamos tan al tanto del día a día de Estados Unidos, pero el New York Times sacó una investigación que viene hace varios años sobre cuánto paga de impuestos Trump, que es como un tema muy importante allá en Estados Unidos. Y es bastante relacionado con lo que estamos charlando sobre el aporte extraordinario de las grandes riquezas y qué sé yo. Sí, me parecería siempre interesante que... Que no sé por qué no pasa con los clubes de fútbol, que son instituciones sin fin de lucro, que podamos acceder de una manera pública a los sueldos, tanto de funcionarios como de dirigentes de clubes, no sé, la comisión directiva de River, de Boca. Pero sería importante como sociedad que veamos cuántos ganan, ¿no? Lo que pasa es que, pará, los funcionarios públicos sí sabemos cuánto ganan. Sí, pero tenés que investigar, tenés que buscar. No, bueno, es un googlearlo, gordo. No, eso no, pará, está ahí. Todo el mundo sabe cuánto gana el presidente, los diputados, o sea, eso se sabe. Ah, ¿sí? ¿Se sabe? Sí, se sabe, se sabe. Y de hecho, sí, cuando salió Ameri, ahora todo esto de lo de la teta, se dijo, ganá 257 mil, Lu. Bueno, pero pará, Trump. ¿Cuánto paga un multimillonario como Trump? Eso es muy loco. Hubo 15 años que no pagó, y el año 2000 no pagó un peso, un dólar al fisco, a la FIP de ellos. Y están viendo cómo hizo. Ah, claro, pero van solamente presos los pobres. Y el año que asumió, en el 2016, pagó 750 dólares, que es nada. O sea, porque a eso me parece como a lo que íbamos siempre, porque es, una cosa es el aporte extraordinario que se le pide a los grandes contribuyentes, y está bien, ok, eso. Pero lo que yo siempre digo que me parece más importante es, hay que generar un sistema por el cual uno puede identificar realmente quién gana mucha guita, y hacer un sistema de impuestos progresivo, y bajar los impuestos al IVA, y qué sé yo, los impuestos que pagan los que menos tienen. Pero, ¿viste cómo hay que hacer un cambio tan grande de sistema? Y cuando ves estas cosas, y el tipo es presidente, ¿no? Pero, recomiendo mucho que vean Anderson Paak, ¿lo tenés, Anderson Paak? Sí, un genio. Capo. Bueno, sacó unos temas ahora en pandemia, con videoclip, videoclip, pandemia, barbijo, todo. Unos temazos, porque a veces uno no sabe dónde ubicarse, viste con todo esto de la grieta, mucha confusión, no sabés qué opinar. Ah, son temas políticos. Y a veces aparece un artista, y vos decís, ah. Y está buenísimo Anderson Paak, porque se mete, digamos, llega hasta preguntarse en las nuevas canciones, ah, el COVID, eso sigue circulando por ahí, o sea, tienen unos quilombos ellos. Claro. Con la discriminación, con los asesinatos, tienen unos líos, que está buenísimo como, además que son buenísimos los videos, él es un artista, pero increíble, toca la batería, canta, es impresionante lo que hace. Y está joya. Miren el Tiny Desk también, el recital Tiny Desk de Anderson Paak es espectacular. Pero lo que es bueno de estas últimas canciones, que tienen data sobre pandemia, porque muchas veces estamos tratando, no sé, de ver qué está pasando y leemos a Joaquín Morales Solá, o prendemos, abrimos las pestañas de La Nación o de Páginas, qué sé yo, tan bueno, pero a veces un artista que está ahí, por ahí que no está todos los días con las noticias, que no está todos los días con los diarios, te puede transmitir la emoción de lo que le está pasando al pueblo, lo que está pasando en la calle, y lo hace en el video con barbijo, con los pibes, con las pibas de los barrios bajos. La verdad está espectacular, es un capo ese negro, lo amo. Sabías que él es hijo de, o sea, tiene, o sea, es afro por un lado, o sea, de familia negra y de coreanos por el otro. Entonces es una mezcla muy loca de inmigración. Bueno, Gordo, vos, es un poco parecido a lo que haces vos, lo que hace Ander and Zorpak, o sea, lo que haces vos con el piano, digo. Qué artista del carajo, viejo. Y para hablar también de las expresiones populares, que un poco lo hablamos en la grabación que nos salió. No digamos lo que hablamos porque no... Está bien, no, pero a mí me gusta hablar... Por ahí Nico no es muy... Nico no es muy ricotero, no es muy del Indio Solari. ¿Puedo decir algo con eso? Algo que siempre me da vergüenza, pero yo, a mí, no es que no me gustaban los redondos. Me parecía increíble que haya gente que le guste. Hasta el año pasado, que empecé a prestarle un poco de atención y me voló la cabeza con un tema particular por el que entré, que fue El infierno está encantador. Me pareció impresionante. Entré por ahí y ahí empecé un poco a entender. Y aparte creo que está... Sí, no sé por qué. Y es un... La verdad que las letras son muy copadas, tienen mucho concepto, explican un montón de cosas, hablan... Es espectacular. Bueno, y el fin de semana tocó su banda por streaming, que cortó más de 20.000 tickets. Y él también hizo algunas apariciones de una manera virtual, él en pantallas gigantes. Y él, porque no puede tocar en vivo, porque él tiene Parkinson y está grande, antes de la pandemia ya aparecían los shows de la banda solamente a través de las pantallas. Claro. Que era algo que intentó hacer también Soda Stereo cuando volvió ahora a Sincerati. Sí. Que se los trató un poco de chantas en su momento, porque decía, ¿cómo no va a estar de manera presencial? No, pero porque ellos dijeron, va a estar Chris Martin, y apareció en un video. Pero era más que nada por cómo lo vendieron. Bueno, pero fijate, hoy con la pandemia, que hay cosas del streaming que van a seguir para siempre. ¿Cómo esas cosas de Soda Stereo y del Indio Solari, terminaron siendo precursores de algo que, bueno, ya están haciendo todo, y probablemente quede de alguna manera, ya veremos cómo se reinventa, pero qué loco como antes de la pandemia veíamos como una locura algo que hoy está recontraestablecido y pasaron meses. Totalmente, sí. Sí, hay algo de cómo el arte interpreta todo esto que está pasando, que también lo vamos a ver con el tiempo. Yo creo que vamos a ver películas, vamos a ver cosas que, incluso cuando, de acá a 40 años, vamos a ver películas históricas que hablen sobre este momento, y hasta incluso aprendamos muchas cosas que están pasando ahora y nosotros no sabemos. Porque hay muchas cosas pasando simultáneamente, y, digo, desde la carrera de las vacunas... ¿Qué te reís, boludo? ¿Qué pasa? No, que intenté hacer algo... Intenté hacer algo. Desde... Bueno, las vacunas ya me perdí, pero... ¿Es cierto que la vacuna la van a cobrar? No, tiene que ser gratis. Se supone que va a ser gratis, o sea, que el Estado va a pagar por todas las dosis. Y después, escuchaba... Hoy leí el newsletter... Estoy leyendo un newsletter de Cenital, que la verdad que es un medio que está buenísimo. Y Tomás... No me acuerdo el apellido. ¿Qué es el newsletter? Olava. Olava. Por eso podés de Olavarría, pero no su apellido. Contaba... Hacía como... Trajo una noticia de 11 especialistas que predecían cómo se terminaba la pandemia. Cómo se termina la pandemia. Y los 11 decían... Es distanciamiento hasta que sale la vacuna. La vacuna sale en Estados Unidos en enero, febrero. Lo que dijeron... Ah, ya. Enero, febrero, en Estados Unidos. Se lo da la población de riesgo primero y después empieza a llegar a el resto de la población y al resto del mundo. pero sí dicen se termina el problema en 2022, fin de 2022. Todos coinciden en eso. Pero sí, el año que viene se reduce un poco por esto, por una vacuna que igual todos dicen y este es un problema que tenemos con la vacuna, que no se sabe primero qué tan efectiva va a ser, como que dicen por ahí no sale una vacuna súper efectiva, pero sale una vacuna lo suficientemente efectiva como para generar inmunidad de rebaño. Y después el otro peligro es la gran campaña que hay en contra de darse la vacuna, que nosotros lo venimos charlando acá. Que yo estoy re para dármela. Re. No, aparte, yo ya estoy para darme una que esté en fase 2, te digo. Y sí, y sí, hay una beba particular que es mi sobrina política que nació hace un par de meses, es medio... y nosotros la conocimos a través de una burbuja y yo tengo muchas ganas de alzarla. O sea, que apenas salga la vacuna ahí voy a estar. ¿Tenés ganas de ser padre? Es una pregunta distinta, pero sí, tengo ganas de ser padre. Me da pánico, pero sí. ¿Y ya estás? ¿Están charlándolo o...? Es imposible charlar cualquier cosa ahora. Sí, obviamente lo charlamos, no es algo para hacerlo ya, pero sí... Yo conozco mucha gente muy copada que en sus vidas no iban para... no sé, estaban media estrabadas y con el hijo salieron para adelante como locos. ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, dijimos con Nico que 220 podcasts tiene que ser un lugar que a veces tiene que durar poco, tipo 10 minutos y a veces 40 minutos. Nico está asustado por mi internet que a veces no anda muy bien porque no estoy donde estoy siempre. Soy una persona que se mueve a veces en cuarentena. A veces mucho. Y yo voy a intentar moverme estos días también. Me contaron, amigos míos porteños, que todos se están moviendo, pero lo que se hace es como que hay un círculo de movimiento. No es que te ves con todo el mundo, sino que armaste un círculo de 7, 8 y chequeás que ellos también estén en ese círculo de alguna manera, ¿no? Es un poco eso, como que se generan cosas de confianza y yo lo que veo es gente, por ejemplo, de nuestra edad juntándose y de la edad de mis viejos se juntan entre ellos pero no se juntan intergeneraciones, ¿viste? Porque se confían dentro de las generaciones. No sé cómo explicarlo, pero como una cosa así. Algo que me gustaría decir antes de terminar porque tenemos que cortar para subirlo, es que hoy es el día hoy es el día internacional del activismo por el aborto legal, seguro y gratuito, que hoy es ilegal en Argentina, es legal en la mayor parte de los países digamos desarrollados y los dos queremos que se apruebe. A mí no me gustan en general los varones hablando sobre temas que siento que son banderas que llevan adelante las mujeres y no me gusta esa cosa de los varones que nos metemos y intentamos sacar protagonismos en temas que no nos corresponden, pero me parece importante decirlo porque es el día hoy y no hay una mujer que lo pueda decir ahora en el podcast, que es algo que deberíamos revisar. no puedo cantar cantitos, no puedo decir aborto legal en el no me corresponde. No, a mí esas cosas no, o sea, entiendo que nada, apoyar desde nuestro lugar, pero... Sería como un falso aliado de lo que se dice. Claro, claro, no, no, o sea, me parece que está bueno también decir que sí queremos que esa ley se apruebe principalmente porque es un tema de salud, mueren mujeres las más pobres. Claro, es algo que ya sucede, ¿no? Es como cuando hablábamos con la marihuana que decían bueno, pero ya lo están haciendo todas un montón de generaciones y ya queda medio viejo. Sí. Sí, casi siempre cualquier cosa que atente contra la libertad, ¿no? Una persona tiene ganas de hacer con su cuerpo lo que quiera y que lo haga. Y si no estás de acuerdo porque me parece también viable que vos personalmente no estás de acuerdo, no lo hagas, pero sí dejá que las mujeres puedan hacerlo, me parece que es lo justo las que quieran hacerlo. Hay unas fotos recopadas que podés ver dando vuelta en las redes de mujeres que militaban el aborto legal en Argentina pero hace muchos años, tipo, en la década del 90, en la década del 80, ahora el movimiento se hizo como más popular, de hecho está de moda, hay un montón de diarios regemónicos que tienen columnas de feminismo, cosa impensada, hace 20 años, pero está re joya ver las imágenes de hace 30 años, cuando era mucho más vanguardia todavía, ver esta señora con los afiches, con los volantes, peleando por esta idea, la verdad que las imágenes están bárbaras, están ahí dando vueltas. Es que en realidad si pensás que el voto femenino es del 49, 49, es impresionante porque no es tanto tiempo, no podían votar, es una vergüenza. Sí, no es solo no poder votar, sino que también es, que me parece más interesante, no poder ser votada. También, también. Porque son las dos cosas, ¿no? Vos no podés votar pero a la vez poco podés elegir una mujer que ejerza un cargo interesante. No, es parte de tirar abajo toda una estructura muy de mierda que está ahí hace tantos años y... Sobre todo después cuando cuando salió este chupando las tetas que la antropóloga suplente estaba más capacitado que el loco. Esas cosas son impresionantes. Bueno, Bordo, ¿querés cerrar de alguna manera particular musicalmente? Sí, estoy para que la igualdad del feminismo se pase de bando, sea un matriarcado y yo acepto la sumisión, quiero cocinar, estar en casa con la play y que estar haciendo todas las cosas yo en la casa y ver si puedo como no trabajar y que mi enamorada me mantenga empoderadísima si no le molesta. ¿Y le molesta? Lo tengo que ver. Bueno, vamos a cortar acá, Bordo. Le voy a decir ¿para qué querés que tengamos un hijo si ya me tenés a mí? Bueno, ojalá que esto haya grabado bien. Es un poco más corto creo hoy. Mañana ya bueno, vemos, volvemos, pero vamos a ver cómo se grabó esto. Espero que anden todos bien y que estén aguantando todo esto que está pasando de todo, la locura que es mucha, la tensión, las muertes naturalizadas, la locura política de gente que está desquiciada. entiendo también el COVID, el alcohol en gel, pero no nos olvidemos del dengue. Así que el off también es importante porque el dengue mata, está dando vueltas por ahí, se estanca en piletas, en superficies con agua que hace días que están. Chicos, llénense de off, los perfumes ya fueron. Off, alcohol en gel, armas y tecnología. ¿Por qué el off tiene un olor tan feo? Otro día lo charlamos, como que podría tener un olor más perfume. Como que huela a Antonio Banderas el off. Ponele, ponele a Antonio Banderas. ¿Y por qué no hay series buenas nuevas? Es una buena pregunta, ¿no se pudieron grabar por la pandemia? Me gusta lo que decís, mañana te voy a hablar de unas series buenas. Dale, bueno. Ah, y hay gente que mandó su arte para que Quintín la interprete. En la semana lo vamos a hacer. Bueno. Comenten, por favor, y pónganle me gusta a esto. Espero que esto salga bien. Sonó como Rucauf cuando daba las zapatillas con su firma, ¿te acuerdas? Sonó raro. Bueno, chau. Bueno, gordo, le rezo a todo. Uy, un montón duró. Bueno, dale, fíjate. ¿Cuánto duró? Y 25. Oh, la concha de la loca. Ya tenemos un timing de 40 minutos, estamos locos. Bueno, lo corto, lo corto. Dale, hablamos. lo corto,